Gracias por ver el video. Si las anotan, que al final las vamos a levantar y les traeremos a los panelistas para que las respondan. Nos gustaría presentarles ahora a nuestros panelistas de esta tarde. Contamos con la presencia de este Lathley Yard, maestra, profesora normal superior y educadora en el T. Castellano de la Arca Traditoria, en Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Asunción. Algunas de sus obras. Es autora de dos publicaciones colectivas de poesía. Es coautora, junto a Marilís Barreiro y Esther González, La Palabra Escrita del Paraguay, publicada en 2008. Ha escrito el libro Los Errores Nuestros de Cada Día. La Palabra Escrita se basa en los apobres indicios del lenguaje observados en la redacción de los medios de comunicación. Premios. Recibió numerosos galardones, entre ellos el premio protagonista del Paraguay en el 2004 y la distinción del honor al mérito del Ministerio de Educación y Cultura en el año 2012. Esa es Estrela Aprieta. También contamos con la presencia de Vido Rodríguez Alcalá, poeta, narrador, historiador, entallista, periodista y crítico literario. El colaborador ha sido en diversos periódicos locales y en franquero. Obras. Es autor de novelas y poemarios, entre los que se incluyen Apacible Fuego, Ciudad Sonámbula, Viento Oscuro, Caballero Rey, Cuentos Decentes, Curuzucadete, El Rector, El Periquero Francés. Históricas. Escribió Artigas y la Independencia del Paraguay y otro libro muy interesante, Residentas, Destinadas y Traidoras. Tiene premios. El premio Radio Grupa Artur con su obra Consulta Vete. El premio del Rector con su obra El Rector. El premio Lidia Vález del 2008 con El Periquero Francés. Y el Roque Gauna de 2016 con la obra Narciso. También contamos con la presencia de Sergio Cáceres Mercado, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción. Ha cursado también la maestría en Historia con la misma casa de estudios, donde también se dedica a la docencia. Ha dirigido cursos de filosofía en distintos centros culturales. Fue becario de la Red Macro de Universidades en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y también del seminario de crítica cultural realizado por el Centro Cultural Tamezalazar, a cargo de Isio Cobar. Fue periodista del diario Última Hora y actualmente es colaborador habitual en sus páginas. Fue o es director del Centro de Investigaciones Filosóficas, institución para la cual compilará las obras colectivas Pensamiento del Bicentenario, con apoyo de la SNC y Teorías de la Cultura, con apoyo de Juan de Salazar. Fue consultor de la UNESCO y del Betas Paraguay. Como decíamos inicialmente, el tema que corresponde a este panel es si en lectura puede haber ciudadanía. Voy a hacer unos brevísimos comentarios. Si no supiéramos leer, no podríamos enterarnos de los distintos conocimientos, de las distintas teorías. Nuestro aprendizaje sería, sí, con ensayo y error como siempre, pero todo costaría muchísimo más. Pero nos faltaría información. La persona que no lee no puede formarse opiniones, se la forma. La persona que lee se forma criterios y adquiere argumentos para defender esos criterios, sin violencia, sin gritos, sin tirar piedras, porque esto tiene un criterio formado de una manera con educación. Educación no es solamente la que se recibe en la casa, es la educación académica de la que estamos hablando. Sin lectura y sin escritura estaríamos en la escuela, ¿verdad? Entonces ya le doy la palabra a Estela, nuestra primera panelista, para referirse a este tema tan interesante. Tiene que ver un minuto, Estela. ¿Veis? Sí. Bueno. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Sebastián Ocampo por haberme invitado a este foro internacional tan importante. Espero que dentro de 25 años puedan estar otra vez aquí celebrando las bodas de plata del foro con muchísimo, muchísimo más público. Que sea el foro una real fiesta de la ciudadanía. Quiero hacer una aclaración. No sé de dónde sale, yo soy doctora, yo no soy doctora. Y no es bueno que se me diga porque pueden creer que me estoy apropiando de un título que no me corresponde. Soy licenciada, cursé el doctorado, pero circunstancias de la vida hicieron que no pudiera hacer la tesis, trabajar la tesis. Había pensado de otra manera, pero con todo lo que escuché ayer y también lo que escuché hoy, quiero contarles una realidad, una experiencia mía, y si me lo permiten voy a hacerlo un poco en mi guaraní, no muy, no muy bueno. Pero en uno de mis viajes al interior para trabajar con la gente del campo, me dice un campesino, que la 안녕하세요,равí, y este que mettoto con la tierra, me dice un campesino, una experiencia mía, y aparación con la tierra, y entonces yo leílo. yo conmigo ahora me llamo y luego le digo a mí, a mí, a mí, pero ahora me va a ir la sé a la puerta va a indicar tú ayudándolo, la libro llegó a la puerta la sé a la puerta y leí un péshama tengo ocho las que come fuera no sé si todos entendieron era un hombre que no tenía necesidades de comida, de vestido de techo pobre, pero cubría sus necesidades lo que no podía hacer era comprar el libro ya no le quedaba el dinero y él quería que sus hijos sean leídos y no tenía posibilidad de comprar libros y era la ayuda que él estaba necesitando ¿por qué? porque la lectura iba a cambiar el nivel de vida de los hijos yo creo que es bastante gráfico eso y que un campesino ignorante desee que su hijo lea es mucho la lectura yo voy a leer porque a veces olvido las palabras y no quiero estar la lectura realmente es libertad es cultura y es entretenimiento sin igual actualmente las comunicaciones se realizan por medio de la escritura a través del WhatsApp el Facebook el Twitter ¿verdad? entonces hoy más que nunca la escritura y la lectura cumplen una función importante en las relaciones sociales los avances de la tecnología y la globalización hacen necesarias personas idóneas en la escritura y la lectura capaces de discernir acerca de lo que leemos el problema en este momento radica en que se ha vuelto tan banal el curso de estos soportes que el usuario común no se esmera en escribir correctamente por otro lado ya estuvimos viendo Isabel nos dio el resultado de la encuesta que se había hecho sobre el nivel de lectura del país se evidencia una progresiva falta de dominio de la comprensión lectora la comprensión literal más o menos ¿verdad? pero la falta de dominio se da sobre todo en lo que dice el texto entre líneas hecho que además de ser determinante para el fracaso escolar se convierte en obstáculo para el ejercicio pleno de la ciudadanía porque resulta difícil que exista cultura democrática sin sentido político en la vida democrática los discursos pueden presentarse atrayentes lo sabemos por experiencia pero ocultar contenidos que busquen corromper el orden y el estado natural de las cosas la ciudadanía debe estar capacitada para comprender los intereses que se ocultan detrás de cada texto por esta razón el propósito de profundización de la democracia exige una ciudadanía comprometida que pueda participar con conocimiento y criterios propios en las decisiones políticas correspondientes y en el debate intelectual que las acompaña debemos incentivar la lectura como actividad fundamental primero para desarrollar la creatividad y la imaginación segundo para adquirir el lenguaje vocabulario sintaxis ortografía tercero para desarrollar la sensibilidad cuarto como derecho ya que tiende un puente hacia la participación ciudadana quinto como factor de desarrollo para el desenvolvimiento en el mundo trabajando en mejorar la comprensión lectora y fomentando la lectura como un hábito se fortalecerá la capacidad para participar activamente en la sociedad los beneficios de la lectura se obtienen cuando se lee más por placer que por obligación por lo tanto esta actividad no debe reducirse solo al ámbito escolar sino que necesita ser reforzada y alentada como parte de la vida diaria de niños y jóvenes yo les quiero contar mi experiencia personal cuando era niña éramos niñas mi hermana y yo papá y mamá una noche uno otra noche otro nos contaban cuentos mi mamá la historia sagrada creo que a los 5 años yo me sabía toda la historia sagrada cuando comenzamos a leer la lectura era un premio te portas bien y vas a leer tal cosa y leíamos y nosotros nos portábamos bien para leer porque era un premio y en la mesa disfrutíamos lo que habíamos leído mi hermanita y yo ese es el trabajo que se debe hacer en la casa quiero a lo mejor ustedes conocen esto compartir con ustedes un estudio que se hizo en el 2011 en la universidad de Oxford fue una investigación dirigida por el doctor Mark Taylor del departamento de sociología de la institución sobre la relación entre la lectura por placer y la obtención de resultados en la vida académica y laboral en dicho estudio se analizaron más de 17.000 casos de adolescentes nacidos en la década del 70 con el fin de conocer sus actividades extracurriculares durante su juventud y contrastar la vida profesional en el momento del estudio los resultados mostraron que las mujeres que a los 16 años tenían como pasatiempo la lectura obtenían un 39% de probabilidades de conseguir un puesto a nivel directivo mientras que las adolescentes que se dedicaban a otras actividades veían bajar sus posibilidades a un 25% con los hombres ocurrió algo similar quienes leían en sus tiempos libres habían conseguido una alta ubicación laboral en un 58% mientras que quienes no lo hacían reducían sus chances solo a un 48% otro de los datos importantes del estudio guarda relación con ser lector en la niñez y la adolescencia que aumenta las posibilidades de ingresar a la educación en el libro así para los jóvenes que comenzaron a leer durante su infancia las opciones de entrar a la universidad pasaban de un 24% a un 35% y si además se combinaba la actividad lectora por placer con otras actividades culturales como asistir a conciertos exposiciones ejecutar algún instrumento las probabilidades aumentaban a un 54% yo quiero decirles tengo experiencias en la facultad de filosofía en la facultad de derecho en la facultad de medicina los chicos no entienden lo que leen no entienden ¿por qué no entienden? porque no tienen vocabulario no leen antes no pueden entender nada en la rama de letras yo preguntaba a los a los chicos el primer día de clase ¿qué libros leyeron? me miraban sin poder contestar diciendo ¿qué quiere esta? iban a letras no debemos olvidar por eso que la lectura debe incentivarse también en la universidad en los institutos de educación superior dice David Flores Guerrero hablo comillas en la educación superior necesitamos adaptarnos a las exigencias del mundo globalizado así como a la era del conocimiento los costos sociales y financieros de una educación pobre son realmente onerosos para un país como para no prestar atención a la actividad lectora en la educación terciaria la recomendación del doctor en lingüística Ricardo Martínez ahí se lee comillas a los niños y a los jóvenes es comillas hacer un esfuerzo extra por el viaje mental a otros mundos tiempos lugares y sensibilidades leer y comprender antes que nada ver otras dimensiones encontrar lo otro y lo nuevo para ellos hay que hacerse preguntas ¿por qué pasa esto? ¿cómo se siente el personaje? ¿qué haría yo en una situación similar? etc. se cierra con un día una forma de traspasar el goce de traspasar el goce lector a los más jóvenes es leerles e interpretar con ellos diversos textos ya que sumergirlos en la lectura les permitirá ser capaces de realizar un viaje en el tiempo y en el espacio lo mismo que al interior de otras mentes y contrastar lo que viven en la lectura con su propia realidad leer ayuda a entender la propia identidad y aporta una visión general del mundo desde distintas realidades lo que ayuda a desarrollar el pensamiento crítico para obtener verdaderos logros en la formación de pensadores críticos es necesario promover entre los jóvenes mediante la poderosa herramienta de la lectura espacios de interpretación análisis evaluación y explicación desde las primeras etapas escolares no es posible asumir críticamente un texto si no se ha reconocido su contenido su propósito y su sentido global lo que en la escuela se hará mediante el diálogo la discusión la argumentación el papel del maestro con el fin de incentivar una lectura crítica del mundo por parte de sus estudiantes es fundamental la principal tarea de la escuela es proporcionar herramientas altas que ayuden a pensar y una de esas herramientas la más apta es la lectura que al desarrollar el pensamiento crítico ayuda al logro del crecimiento personal uno de los requerimientos más urgentes de nuestra sociedad paraguaya pero ya vimos que la lectura no existe por sí misma ayer ya lo decía nuestro invitado Armando Petrucci plantea que comilla un porvenir para la lectura entendida como una actividad cultural o de deleite para el nombre alfabetizado está asegurado en la medida en que el futuro próximo contenga la otra actividad fundamental propia de las sociedades alfabetizadas la de la escritura hasta que dure la actividad de producir textos escritos en cualquiera de sus formas seguirá existiendo la actividad de leerlos por eso es también responsabilidad de la escuela estimular la formación de escritores y termino quien quiere superarse personal y profesionalmente y además quiere transformar la realidad debe hacer de la lectura constante su mejor alineado muchas gracias perfecto se leen la palabra a continuación entonces el querido Rodríguez alcalde muchas gracias nuestro tema aquí es la ciudadanía pero yo quiero referir más a algo que no es ciudadanía y son las noticias falsas que construyen la postverdad postverdad es una palabra que ya está aceptada en el diccionario de la Real Academia y que según el diccionario de la Real Academia quiere decir distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales no es que haya que no hayan existido mentiras ni manipulación de la información en tiempos pasados sino que ahora con las redes sociales la manipulación ha permitido otro tipo de manejo la palabra postverdad fue una de las más utilizadas creo que la más utilizada en el idioma inglés en el 2016 a causa de las elecciones de Estados Unidos con Trump y a causa también del Brexit que era la salida de Gran Bretaña de Europa pero bueno yo voy a seguir el lema de la la sociedad como que se llama Unión Industrial Paraguaya consuma lo que Paraguay produce deja hablar de lo que pasó en Inglaterra lo que pasó en Estados Unidos hablemos de lo que pasó aquí en el año 2016 ¿qué pasó? otra cosa es la sentencia en el juicio de los campesinos de Curuato con un punto de eso la condena de dos procesados Rubén Villalba y Luis Olmedo por supuestamente haber asesinado a un policía que decían en los estudios étnicos supuestamente del proceso que los dos mataron a tiro a la misma policía Rubén Villalba estaba a 15 metros y no de frente Luis Olmedo estaba a 5 metros supongamos que haya sido así ahora según la sentencia como digo yo lo decía la sentencia el primer disparo de la escopeta una escopeta que estaba señalada con la silla M3 lo efectuó Rubén Villalba que estaba frente el segundo disparo lo efectuó Luis Olmedo que estaba detrás lo cual nos plantea por ejemplo cómo hizo Villalba para disparar ir 20 metros más atrás basado en la escopeta o miedo para que disparara y volver otra vez el tercer disparo lo volvió a realizar de nuevo Rubén Villalba algo que resulta totalmente de la posverdad pero no es solamente eso la imposibilidad material de que se pudiera hacer una cosa así lo más simpático es que según la pericia del juicio esa escopeta no había disparado eso es lo más post verdadero que puede imaginarse no hace falta pensar en Trump bien como que era para respecto a perdonar bueno hizo algo que se dijo ya en ¿cuándo? junio de 2016 cuando se editó la sentencia y bueno comentario periodístico ¿cómo se hace para matar con una escopeta que lo había disparado? bueno y nada se siguió nomás con la sentencia se apeló a cada un año la Cámara de Apelaciones confirma efectivamente eran condenados Rubén Villalba a 25 años de cárcel y Luis Benedo a 20 años de cárcel y vienen las dijeron no, no, no miren bueno nada hasta que finalmente la Cámara de Casación hizo lo que tenía que haber hecho que fuera a anular la sentencia no cabía otra posibilidad pero lo curioso del caso es que ni siquiera se ocultó el asunto porque existe una página web de la Poder Judicial que estaba ahí se podía leer se comentó eso miren esto y bueno era la exactamente eso usted piensa esto y yo pienso lo otro usted tiene su verdad yo tengo la mía y ese es el carácter distintivo de la posverdad es que se piensa que las opiniones personales y las preferencias personales tienen más importancia que los hechos probados que los hechos indiscutibles a nivel filosófico aquí está el experto en filosofía a mi lado bueno se discute desde el tiempo el ratón cuál es la esencia del conocimiento pero sin necesidad de llegar tan lejos ¿qué podemos hacer? esto es un vaso agua puede ser un tanque cosas básicas que se discuten con esa idea de bueno cada cual con lo suyo tomemos roca con un salteño ya más publicitado los postveraderos a Trump que dijo en mí cuando yo en mi ceremonia de función de más hubo muchísima más gente que las demás entonces le publicaron las fotos en la de Obama hubo mucha más gente las fotos de la misma plaza en la ría muchísimo menos de la espaculación entonces le dijeron los periodistas representantes de la prensa pero mire esto es mentira no es mentira nosotros quisimos ofrecer hechos alternativos alternativos nada más cada cual con lo suyo bueno ¿de dónde salió eso? esa historia es lo mismo muy interesante de un filósofo norteamericano más instable que habla del caso eso tiene una tradición que según él hay que rastrearla a la década de 1950 a 1953 cuando ya existía suficiente prueba científica de que el tabaco el cigarrillo producía el cigarro la pipa producía el cáncer ¿qué pasó? los tabacaleros contrataron un experto en relaciones públicas que hizo el experto alquiló a un científico que tenía un título que era un doctorado que se dio y ellos dijeron mira aquí nosotros tenemos otros estudios y nosotros no vemos ninguna relación entre el cigarrillo y el cáncer y sí, sí por supuesto también financiados que es lo que decía uno lo que elijo que hizo nuestro negocio es la duda lo que oía usted puede decir que la tierra es cuadrada yo digo que es redonda bueno la verdad tiene que estar en el medio o sencillamente no existe la verdad cada cual con la suya uno amolda los hechos para de acuerdo con sus personales preferencias otro caso los mismos que trabajaron en el tema tabaco también trabajaron con el cambio climático las dudas son los escépticos del cambio climático con el que ya el presidente Lyndon Johnson que no era precisamente un radical ya había reconocido que existía el problema o sea que la actividad del hombre modifica el clima del planeta ya había suficiente prueba los mismos señores alquilaron un grupo científico y entonces salieron las firmas un articular no dice que no que tiene un doctorado no, no hay hay duda y si duda para las personas que estaban directamente para los científicos directamente relacionados con la industria petroviética entonces no había duda pero salieron las comunidades en la comunidad científica para decir eso no hay duda en las revistas serias en las universidades de los centros importantes ahora a nivel periodístico y con eso peculiar el personaje claro que hay y aquí el periodismo tuvo un cumplido una fusión negativa y que fue la de apelar a un falso sentido de la objetividad ah mira hay dos opiniones se hacen debates aquí están los que dicen que sí y aquí están los que dicen que no existe del cambio climático en realidad no había debates a nivel científico no lo había eran los científicos eran las pruebas racional contra lo que tenían interés en decirlo contrario y esa es una de las formas en que se falsea el sentido de la verdad y en que se pueden se pueden crear situaciones muy particulares en que ni siquiera se niega la mentira prácticamente eso oscurece los hechos bueno bien y por qué ahora vamos en posibilidad por la posibilidad que existe con las redes sociales por ejemplo una de las posibilidades es tomar una entrevista entrevista a la señora que viene y cortan eso con el no sé en youtube facebook lo que sea pero codifican lo que el señor dijo las imágenes son auténticas todo es igual pero lo que cambia las palabras el sonido es diferente obviamente eso con un estudio se puede descubrir se puede ver que las palabras los sonidos no corresponden al movimiento global pero el estudio viene después mientras tanto se ha dado burro y cuando se trata de elecciones ya se orienta la opinión pública en una determinada dirección y bueno todo lo que viene después ya es tarde en el caso del Brexit salida de Gran Bretaña grandes carteles que decían 50 millones al día ¿qué quería decir eso? quería decir que Gran Bretaña le pagaba a la Unión Europea 50 millones al día sin ningún fundamento era absolutamente falso pero debería eso todos los días se demostró que era falso pero seguía mostrándose y bueno eso influyó en la decisión de los insidenses que ahora están desesperados porque se quedan así si salen de la Unión Europea van a tener granísimos problemas pero en fin esa es la la manera oriental de dirigirla o bien que desgraciadamente tenemos algún tipo de España cognoscitiva somos estamos más propensos a creer cierto tipo de noticias que en otra más concretamente estamos más inclinados a acertar las mentiras por ejemplo por ejemplo que la Hillary Clinton durante su campaña la calumniaron de todas las formas una de las calumnias fue que ella estaba en contacto con un grupo terrorista y que el agente del FBI que descubrió eso murió en circunstancias misteriosas eso se pasó a través de las redes centenares de miles de veces después vino el desventilo pero se comprobó se comprobó que eran más las personas que siguieron creyendo la mentira que las personas que se desegañaron o que presionaron y bueno ahora ¿qué tiene que ver esto con con la ciudadanía? bueno eso es lo que no es ciudadanía eso es lo que se debe combatir de varias maneras una de esas maneras es le tiene información racional incluso en la red no todo lo que está en la red es malo pero lo que está muy bien son artículos razonados y que se ofrece algo se desafirma algo y se lo demuestra con argumentos el lenguaje de la punta es verdad básicamente son frases ¿cómo se defiende cuando usted es un delincuente que no no soy un delincuente? sí pero salen mil tipos que dicen clic sí me gusta que sea un delincuente y se cuenta se computa estadísticamente el asunto hay muchos que dicen que es un delincuente la de ser eso no es un discurso el discurso es afirmar algo demostrarlo en el periodismo tradicional había artículos que ahora supuestamente debíamos son raros y son aburridos y quizás lo eran pero decían algo eso se podía comprobar eso se podía relativo sintetizando demasiado utilizando imágenes utilizando slogans bueno se transmite el mensaje de la mentira para eso hay buen material en internet con que hay razón que además es rodas pero también hay una cosa muy importante que es la lectura la lectura que desarrolla como dijo Inca siempre la conocemos así la llamamos así dijo es desarrollar el espíritu crítico la palabra crítica en el etimológicamente lo que quiere decir es estudio es análisis bueno desarrollar el espíritu y el razonamiento dicen esto puede ser cierto puede no ser cierto y eso bueno eso para la lectura y la lectura es insustituible uno puede divertirse con el twitter el whatsapp y todo lo demás el internet recibimos no sé cuántas invitaciones para el internet y dije no contesté porque no lleva más tiempo eso todavía hay gente que sabe manejarlo yo no pero hay que leer incluso los buenos blogueros que hacen circular material interesante son gente que lee y hay bueno en internet también se puede leer excelentes periódicos como por ejemplo página 12 donde escribe el gato jardinero y bueno muchas más por ejemplo sobre el tema del cambio climático está 350.org que está en inglés con traducción de varios idiomas 350.org está también democracy now lo que me llama pero tiene su se la pone en el castellano además de la biblioteca virtual la biblioteca Cervantes virtual de la Universidad de la Universidad de Alicante ahí está prácticamente bueno se ha hecho toda una gran cantidad de libros en castellano latinoamericano de españoles es una buena fuente para consultar pero además de esto de con este crítico de reflexionar de no dejarse engañar ¿qué llamo más en la lectura? y es la lo que decía Macuse un Herber Macuse estaba de moda cuando yo era joven ahora se me está malignicando porque él hablaba del hombre unidimensional ¿qué quiere decir? eso que es incapaz de ir más allá del aquí y del ahora el que vive en un momento y en un lugar determinado y acepta todo lo que le dice en vez de pensar bueno estamos aquí pero esto hubiera podido ser de otra manera esto debería ser de otra manera y para eso la literatura ofrece un entrenamiento si se puede decir una disciplina que es insustituible y bueno que básicamente es lo que quería decir para que no la agradezco demasiado gracias 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 buenas tardes para todos antes que nada quiero agradecer a Sebastián a José por haber invitado a este foro y bueno y a todo el equipo y a este equipo que están trabajando detrás de este emprendimiento y también especialmente a Juan Salazar por abriendo las puertas otra vez muchos años estuve por acá para mí sigue siendo mi casa soy vecino vivo acá a la vuelta así que siempre añoro estar por acá y estoy feliz por eso también bueno yo como verán traje aquí un poco de mi biblioteca para pensar con ustedes porque realmente el tema del foro que Sebastián me pasó que es el tema de sin lectura y ciudadanía me hizo pensar estuve dando una vuelta a la cosa gracias a algunos pensadores que les voy a citar en Sevilla y yo creo que se puede empezar por el final la conclusión es que más que nada la ciudadanía podría existir con lectura o sin lectura pero digamos que está muy podrían ser de gran ayuda a la lectura la ciudadanía realmente podría existir con ella con una calidad mucho más alta pero no hay una relación directa a eso es lo que yo por eso es que esa relación directa entre lectura es igual a la ciudadanía yo no la encontraba no podía encontrar directamente pero sí encontré algo que yo creo que les voy a compartir la relación entre educación y la educación ahí podemos hacer una especie de deducción en lógica para ir haciendo una inferencia la educación sí implica lectura entonces por ese lado yo creo que sí podemos responder a la pregunta de si hay ciudadanía a partir de la lectura sí si eso está mediado por la educación ¿qué tipo de educación? puedo decir puede ser la educación formal o informal eso ya es secundario yo quiero luego desde ya les acabo de dar la conclusión ¿verdad? recordar un poco a Sócrates y una crítica que le hacían a Sócrates porque él bueno él o Platón ustedes saben que Sócrates decía cosas pero por boca de Platón a él se le atribuye la idea de intelectualismo moral Sócrates creía que cuando una persona conocía o sabía más era mejor persona eso se le suele llamar intelectualismo moral intelectualismo ético dependiendo de los libros dependiendo de las traducciones o sea Sócrates estaba convencido de que si una persona era muy sabia muy conocedora de las cosas moralmente era superior al resto eso era lo de Sócrates sin embargo siempre se le criticó eso a Sócrates porque inmediatamente en la época suya además esta teoría es de principios Sócrates mejor dicho Platón pasa por fácil y esta tesis desaparece al inicio de los primeros libros de Platón esta tesis del intelectualismo moral ya no aparece muy probablemente por las críticas que le hicieron a esa idea ¿qué crítica? de que hay personas que saben muchísimo que son muy cultas sin embargo buenas personas no son las personas que le acusaron por ejemplo a Sócrates eran personas muy sabias las personas que le llevaron al juicio que terminó con una condena a muerte eran personas muy conocedoras muy letradas muy eruditas y por lo tanto muy lectoras ojo la lectura en la iglesia en esa época ya era un hábito en un por supuesto una ley pero ya existían la gente leía la mejor biblioteca era de Eurípides el mejor alumno que más leía de Platón era Aristóteles Aristóteles tenía un apodo se le decía el lector no me acuerdo en griego como se le decía pero se traducía porque el lector porque Aristóteles se pasaba tragando todos los libros que encontraban en la academia de Platón o sea eso existía sin embargo eso no significaba que salían mejores personas de ese producto entonces acá hay una cuestión que hay que ver empiezo con eso así que si se van a formar ciudadanos lo que tenemos que ver es qué entender por ciudadanismo qué tipo de ciudadanos queremos y eso es lo que yo estuve mirando acá en estos autores y todos más o menos van hacia una cuestión hay un consenso esto tiene que ser una cuestión de voluntad política que es lo que entiendo que MEPO está haciendo en Argentina hay todo un esfuerzo o sea esto no es natural la cuestión de la lectura es un proceso de evolutivo intelectual de ser humano que lleva muchísimos esfuerzos muchísimos siglos otra vez Platón en el Fedro el final del Fedro está el famoso mito donde dos personas dialogan con otros más acerca del hallazgo de la escritura muy interesante ese mito que Platón narra al final del Fedro en esa época ya existía en realidad tiene una interpretación muy interesante de ese mito a lo que voy es esto nos llegó mucho tiempo esto si lo dejamos si esto lo dejamos desaparece esto hay que sostenerlo entonces eso implica una voluntad y también esa voluntad implica formar ciudadanos y esa es la parte donde la educación es en la formación de ciudadanía yo traje por ejemplo a este señor Giovanni Sartori que tiene un texto muy famoso antes ya nada más estaba viendo con mis alumnos aquí les veo alumnos de letras de la facultad de la filosofía también por cierto mis alumnos de la americana están allá en el fondo son tímidos por riñón unos cuantos así que con los alumnos de letras estábamos viendo Omovien Omovien tiene una tesis muy fuerte muy discutible incluso quizás pero que no les vaya a llamar la atención Sartori que es un teórico político un gran teórico fue un gran teórico político escribió este libro en contra de la televisión pero lo interesante es que cuando él escribe esto lo que añora a él lo que añora a él es el el pensamiento abstracto que producía la lectura a él le da miedo la televisión porque dice que produce Omovien produce ya no produce Omovien el Omovien está terminando o convive convive con Omovien la persona formada con la televisión ¿cuál es la diferencia? que Omovien ya no piensa abstractamente pierde esa capacidad porque solamente recibe imágenes no explicadas o ese tipo de cosas y la lectura tenía esa capacidad de abstracción y de pensamiento pero y acá leo un fragmento porque lo que le preocupa a Sartori es la cuestión de la ciudadanía dice él a ver dónde está tiene que haber marcado sí bueno él dice los conceptos abstractos elaborados por procesos mentales de abstracción que están construidos por nuestra mente como entidades nación estado soberanía democracia representación burocracia derecho igualdad legalidad libertad legitimidad justicia esos conceptos son muy difíciles de captar si no son elaborados por medio del proceso de abstracción entonces la imagen es muy difícil que enseñe esto o sea la televisión difícilmente logre procesar ese tipo de información y ese tipo de información es la que se necesita para forjar ciudadanos eso es lo que le preocupa a Sartori la educación política entonces él dice las cosas que nos unen como personas las cosas que hemos forjado por muchos siglos que son entidades abstractas como solidaridad tolerancia justicia solamente pueden ser pueden ser elaboradas con un proceso abstractivo que proviene de los textos ojo el soporte libro eso él no tiene problema puede ser un soporte digital en eso no hay ninguna ilusión el tema es ir a los textos escritos él habla de que ese término de Ernst Cacire de que nosotros somos homos simbólicos o animales simbólicos se está perdiendo porque la imagen es muy plana es muy plana y por lo tanto es muy fácil de ser asimilada y el texto exige muchísimo de nosotros exige una fuerza en la línea de Giovanni Sartori por ejemplo está este texto de Mario Baja Llosa un libro no demasiado viejo de Baja Llosa que escribió después de ganar el novel la civilización del espectáculo Baja Llosa se plaguea por no decir otro término no usamos un término más fuerte por todo lo que le está pasando añora también el tema de la cultura de la lectura y lo que él llama la civilización del espectáculo es básicamente otra vez la pelea basura y un montón de cuestiones light que a él le preocupan muchísimo es un texto muy sencillo de leer yo también les recomiendo esto se puede encontrar igual que como bien se encuentra se encuentra digital se puede bajar perfectamente o sea hay toda una tendencia estos dos autores son uno de varios muchísimos pensadores de distintas corrientes un novelista o un politólogo filósofo escritores muchísima gente que están sintiendo un gran vacío en cuanto al proceso de creación de la ciudadanía entonces ahí es que enfocan la cuestión al peso de la educación pero la educación no solamente es formal sino también es interesante ellos dicen y ahí coinciden con los pedagogos a la profesora va a entender eso esa formación ciudadana que se da a través de la lectura se da ya en la familia entiéndase la familia no en modo nuclear no papá y mamá ahora siento mucho yo estoy en esas cosas pero estamos hablando de la familia cercano al niño su papá su mamá su tío su papá y su papá su mamá y su mamá no importa el tema es que le duquen que le duquen a la gente cercana porque de esa manera son valores finalmente son valores Victoria Kams Victoria Kams filósofa tiene un libro que se titula El declive de la ciudadanía El declive de la ciudadanía el título lo llame llamativo y Kams también habla de la televisión y dice si la escuela hace el esfuerzo por educar a la niña ella tiene nueve capítulos tiene el libro tres en uno de los capítulos dice si la escuela hace todo el esfuerzo puede educarle políticamente como ciudadano al niño pero el niño sale de la escuela mi hijo entra acá con la escuela y corre y va y llega a su casa y prende la tele ahí perdemos todo pero ese cuando llega a la casa ya está caído de los padres entonces si si ese proceso no se continúa entonces todo el esfuerzo que hace la educación formal que también cuenta que lo haga pero si lo hace se pierde si no hay un entorno que lo sostenga y ahí hay toda una cuestión ella dice la cuestión ciudadana es teórica se le enseña se le hace leer la constitución se le enseña lo que significa los votos se le enseña lo que significa ser ciudadano pero también se practica también se practica o sea es una cuestión de praxis es lo mismo que la lectura te dicen que tengo que hacer para que lea a mi hijo simple señora lea usted también si mamá es la mejor receta el membro está de acuerdo con eso lea usted también y verá que por ojos y porque el chico efectivamente quiere hacer lo que su papá o su mamá hacen entonces chico que no lee es casi seguro que tiene padres que no lo leen chico que lee nena que lee es seguro que tiene algún papá algún tío alguien cercano que está leyendo entonces en ese momento no leerá porque joderá justamente y sí joder pero en algún momento agarrará el libro o sea es una cuestión del ejemplo eso es pedagónicamente infalible la cuestión de enseñar con el ejemplo y eso dice ella acá en el declive de la ciudadanía Fernando Sabater Sabater tiene un libro que se llama El valor de elegir y dentro del libro hay un capítulo que se llama que se dedica a elegir la educación cívica elegir tal cosa elegir tal cosa entonces tiene un capítulo que se llama elegir la educación cívica y ahí también él va apuesta por la formación ciudadana que tiene que venir desde la educación formal o sea no queda de otra o sea este proceso es un proceso de esfuerzo de voluntad si no naturalmente volvemos a acabar eso es lo que podemos hacer eso es lo que gente digamos que podemos decir muy pesimista como Vargas Llosa como Sartor y a veces van ya que hace la generación medio sospecha sospecha de que la cosa no está muy linda que digamos que es lo que nos da la lectura dicen Victoria Camps y Sabatero filósofo español que acabo de mencionar nos da capacidad crítica o sea nos da esa capacidad que dijo Guido de discriminar de tener criterios que también dijo la profesora Inca de poder discriminar las cosas eso es lo que un ciudadano tiene a diferencia del no ciudadano de aquel que no le interesa que se digamos se reprime dentro de su privacidad y no se da cuenta no se entera de eso en español ya que está no se entera entonces le pueden pasar el gato por libres como estaba diciendo Guido o sea igual le están engañando y él no quiere ni siquiera quiere saber o no se da cuenta entonces ese proceso neuronal de lectoescritura nos estamos recibiendo estamos haciendo estamos discurriendo haciendo filosofar esta cosa se mueve estamos reflexionando eso quiere decir acá la cosa se mueve o estamos especulando nos está rebotando acá la idea esos verbos esos verbos no son accidentales existen porque desde antiguo los romanos los griegos se dan cuenta que acá la cosa hay que moverla o si no se alumbra o si no se alumbra eso es y el alumbramiento viene cuando uno no toca eso cuando uno no agarra los libros como decía el personaje ese de de las tiras cómicas dos filósofos dos filósofos más Marta Luzbaum una norteamericana y Adela Cortina coinciden en algo Marta Luzbaum le dedica todo un libro Adela Cortina le dedica un pedacito pero es muy parecido al que Luzbaum defiende en otro librito el librito de Luzbaum lo encontré porque a veces me preste y ahí ya había más ya no sé quién ya estoy luchado muy alumno dice un individuo el tema es está con la universidad lo que dice la propia llega a los alumnos los alumnos que es lo que tienen que hacer leer en la universidad entonces te dicen qué es lo que hicieron en la primaria qué es lo que hicieron en la secundaria por qué no pueden agarrar por qué le cuesta tanto el pensamiento trato por qué le cuesta tanto sostener esto en sus manos para dedicarse a esto qué es lo que pasa entonces se les culpa al colegio se les culpa a la escuela pero ellos el tema es que la educación misma está muy pervertida porque apunta a una sola cosa eso es lo que dice acá dice se le forma al chico la habilidad técnica dice de la cortina y no se le forma más en la humanidad filosofía se acabó ciencias sociales se diluyó se diluyó para jóvenes no tenían más técnicas las becas váyanse ustedes a las becas generalmente son para ciencias para ingeniería y humanidad uno quiere estudiar letras y se le van a reír en las caras y si uno le dice quiero estudiar filosofía no le van a reír se le van a pegar no se le van a pegar un tipo que es un franco que está esperando y los hombres le caen tienen que decir ingeniería cuando salieron las becas de la IPU todas las becas eran para ingeniería usted le decía quiero estudiar letras, culturas ingeniería tiene que decir no ciencias eso es una tendencia mundial mundial que es lo que Nussbaum denuncia ¿por qué? porque las humanidades son materias que enseñan a ser ciudadanos esas son las materias que enseñan a ser ciudadanos son las que uno lee o no hace abstracción el ingeniero la cura claro que se piensa claro que piensa súper de manera abstracta pero ¿dónde va a aprender ciudadanía? ¿dónde va a aprender conceptos? dice un individuo la doña cortina un individuo que solo domina habilidades técnicas y carecen de la humanidad suficientes como para saber situarse en la historia como para apreciar la creación artística como para reflexionar sobre su vida personal y social como para asumirla desde dentro con coraje Sabater habla de coraje del ciudadano que se revela ojo al ciudadano protesta y ese no gusta al ciudadano ciudadano es igual a protestón a tipo crítico eso es lo que me gusta entonces dice es parecido a lo que Ortega decía hombre masa el famoso la revolución de las masas totalmente incapaz de diseñar proyectos de futuro o sea se convierte en un robot en un engranaje en una suerte así por la película de Chapman y que siempre corre el riesgo de dejarse domesticar por cualquiera que le someta con una ideología fuerte y por otra parte habrá perdido la posibilidad de gozar de la lectura la música las artes plásticas y todas esas creaciones propias del Homo Sapiens no se olviden de Sartorio más que del Homo Faber lo que se busca es Homo Faber gente que haga cosas y que no piense demasiado críticamente y eso es lo que nos van a anunciar en el otro librito donde dice el tema es que buscar la humanidad y la humanidad se están perdiendo en los colegios y en las universidades ¿cuántas universidades existen en el Bravo? hay 54 por ahí ¿cuántas tienen facultades de filosofía? 3 la UNED la Católica acá y la Nacional en la Nacional la carrera de filosofía tiene en los 4 cursos tiene 20 alumnos por ahí está es o sea 20 alumnos de Chihuahua cuando viene todo se hace fiesta por lo tanto siempre hay 1 2 por aula así que yo si tengo 2 alumnos ya les pago ¿verdad? porque tengo 2 alumnos en la Católica también en filosofía tengo así tengo 6 tengo 5 eso es filosofía se llama facultad ¿por qué no se cierran? ¿por qué no se cierran las facultades de filosofía? porque simbólicamente solamente tienen capital tipo Bordier capital cultural capital simbólico es pérdida de dinero pero si cierran la facultad de filosofía ¿cómo va a existir una universidad católica que no tenga facultad de filosofía? lo de psicología dice se tiene que llamar facultad de psicología o sea ¿a qué es lo que voy? no desaparece solamente porque una cuestión simbólica hace que quede muy mal que esa universidad no tenga facultad de filosofía o si no no tendría que existir porque no se cerraría hace rato si no hay una universidad ya lo decían por eso lo conocían en esa universidad y esas son las facultades por eso se enseña pensamiento crítico bueno ¿voy terminando? sí hablaron de menos así que bueno muchas gracias muchas gracias si todavía era un libro me empodicen la cosa en su libro me empodicen y eso sí a mí me va a ser muy interesante desde la lectura cuando uno lee uno escucha y una capacidad que ellos ven del buen ciudadano es aquel que escucha aquel que es tolerante un valor del ciudadano es aquel que tolera aquel que acepta la verdad el filósofo Gadamer decía la meléntica es aquella capacidad de comprender que el otro que el otro mi alter ego para el otro podría tener razón la capacidad la conciencia de saber que el otro podría tener razón eso quiere decir de que yo me puedo equivocar y el otro podría tener razón eso significa toda una aceptación de la posibilidad de la asistencia del otro y de escucharle y la escucha la escucha del otro se realiza por medio de la lectura porque la lectura finalmente es escucharle a alguien que te está hablando y encima te abrís a ese escritor a ese que está escribiendo y aceptar críticamente al otro estás en un proceso de escucha si alguien se cierra y no quiere escuchar ese no es ciudadano ese que no quiere debatir ese que quiere imponer la idea del otro ese no es un ciudadano donde uno aprende a escuchar y aceptar y discutir con el texto con el lecturo ahí sí hay una conexión directa entre la formación de ciudadanía y la lectura en ese ejercicio silencioso de aceptarle a otro porque la gente a veces dice no me gusta no quiero leer porque le está diciendo cosas no quiero escuchar no, no, no me aburre pero en el fondo lo que le hace es pensar y le está diciendo escuchando atenderme te voy a dar cosas pero te voy a meter cosas acá en la calle no quiero ese es el tema ahora ¿qué tipo de educación? yo eso sí lo único que voy a agregar acá a ver todo este plazo que estoy haciendo es que yo creo que el tipo de educación ciudadana que hay que hacer es el ciudadano cosmopolita o sea no ciudadanos cerrados en su localidad o sea no asuncenos entiendas en el sentido griego de la poli no atendiense no corintios sino en el sentido sofista del término cosmopolita que la humanidad sea nuestra polis que todos los seres humanos tendamos hacia ella ese tipo de ciudadanía sí yo creo que sería lo ideal Kant tiene un escrito muy lindo que se llama Ideas para una historia universal en clave cosmopolita tiene ahí nueve principios donde él desarrolla toda una filosofía de la historia muy interesante y él dice que la historia la historia en realidad es el proceso evolutivo del ser humano Kant Kant nos estamos moviendo naturalmente hacia una paz perpetua después tiene otro librito que se llama la paz perpetua es una escrita pero la tesis es la misma nos movemos hacia la paz perpetua el tema es que la paz va a llegar sí, va a llegar dice Kant pero vamos a tardar muchísimo ¿cuánto? muchísimo pero dame una idea Kant no, pero muchísimo pero vamos a llegar dice Kant la paz va a llegar pero falta pero lo más interesante de Kant es lo genial se le discute muchísimo a Kant me acuerdo con un compañero un colega que decía lo más cercano a un chiste que hizo Kant fue escribir la paz perpetua él creía que todos los hombres ya no serán hermanos e ilustrados e iluministas esa era la fe era el ilustrado entonces decían que ese era un chiste de Kant bueno el tema es que Kant dice ese proceso de llegada a la humanidad plena a la paz perpetua se puede acelerar él dice que se puede intervenir en la historia la historia efectivamente se va al lugar pero se va demasiado lenta entonces nosotros podemos acelerar con ciertas cuestiones nuestras entonces lo que yo hago es suscribir eso de Kant quiero ser optimista y decir que uno puede acelerar el proceso de acercamiento a nosotros por medio de esta cuestión o sea Mempo por ejemplo ahora mismo con todo ese esfuerzo gigantesco que hay en Argentina para promocionar la lectura está acelerando el proceso histórico que Kant dice que es indefectible a lo más duro a acercarnos a esa paz por medio de la promoción de la lectura bueno yo me quiero despedir Fernando Zabater ya hablamos a la de la Montser yo quiero despedirme con unas líneas de Susan Sontag esta escritora que tiene una conferencia que dio un poco antes de morir se dio un premio ella ya estaba muy enferma ella la verdad pero habla un tanto habla de la lectura de los libros pero precisamente el campo que más a ella le gusta y que también acá de Cedia Bani nos gusta que es la literatura es la literatura entonces dice dice ella una una de las tareas de la literatura entiéndase acá la literatura trabajamos por lectura si nos gusta la lectura la literatura está ahí cerca de nosotros dice una de las tareas de la literatura es formular preguntas y elaborar afirmaciones contrarias a las de Atería y Reinales o sea la literatura y la lectura de ella hace que nosotros seamos críticos preguntemos las cosas alcemos las manos escrachemos a las personas corruptas que justamente corrompen a nuestra sociedad e incluso cuando el arte no es contestatario incluso cuando el arte no es contestatario las artes tienden a la oposición o sea el arte es más luego una manera de ser contestatario de protestar la literatura es diálogo una respuesta la literatura puede definirse como la historia de la respuesta humana a lo que está vivo o moribuno a medida que las culturas se desarrollan y relacionan unas con otras dice más cosas pero paso al final cuando ella se despide dice ella habla de un proceso incluso personal de la literatura pero al final dice sobre todo en una época la nuestra nuestra época en que los valores de la lectura y la distrospección se cuestionan con tenacidad la literatura es la libertad ahí termina su discurso o sea en esta época en que se discute el valor de la lectura o sea de qué sirve para qué lees o sea qué es lo que encontrás en eso y la lectura es la distrospección porque la lectura significa escucha silenciosa distrospección meterse en un momento que es lo que más cuesta ese es otro tema estamos muy para afuera hasta los cristianos que están muy de baja por el sitio hasta los cristianos dicen que hay que meterse adentro hasta ellos y muchas otras eso está muy pasado de nuevo entonces en esta época en que se discute con tenacidad eso la literatura esa es la libertad nosotros podemos decir la lectura es la libertad con ella finalmente entonces concluyo relación directa no hay repito pero sí un esfuerzo un esfuerzo educativo por la lectura que es lo que repito y mucha otra gente que están en el fomento de la lectura hacen yo creo que algo se puede mejorar y ayudarle a Cam a que todo sea un hermano de alguna manera y es que no es un chiste de Camteano como decía mi colega bueno muchas gracias bueno queda abierto el debate si alguien tiene preguntas por favor yo quisiera hacer una reflexión en base fundamentalmente a las palabras de Guido Rodríguez Alcalá de un problema que me preocupa profundamente la carencia de instituciones en la República del Paraguay formadoras de ciudadanía la Universidad Nacional no forma ciudadanos con una sencilla razón está muy politizada y partidizada los partidos políticos no forman no capacitan a sus afiliados no forman ciudadanía consideran la clase política en general con honrosas excepciones a la cultura y a la educación como algo accesorio también tomando como base la palabra de Guido tenemos el problema de nuestra prensa carecemos de una prensa independiente veraz y formadora de opinión pública sinceramente compartiendo con algunos amigos que piensan en forma similar a mi pensamiento nos sentimos a veces en una especie en una especie de estado de naturaleza yo le pregunto a la mesa ustedes son intelectuales ¿qué pueden hacer ustedes para contribuir a sacarnos de esta oscuridad en la cual estamos inmersos y qué podemos hacer los ciudadanos para cooperar con ustedes y con todos los paraguayos que tienen un cambio positivo para nuestro país es la palabra de esa creo que la medida que cada jugador de nosotros cumpla con su deber va a contribuir con el mejoramiento que hace el país que lo necesita ahora exactamente ¿cómo se va a dar eso? no sé es difícil pero sí hay que tomar conciencia problemas para comenzar a resolverlo mi canal ahora está en el estado de esta hija de la intelectual de la llamada maría quiero que de la intelectual de hijos de la no te haga para pedirle cosas para para quiero que hayan un tipo de sesión de la ley y todo ahora también quiero que hayan un teléfono si, yo creo que al margen de nuestro tema perdónen si no están de acuerdo la base de todo es la familia si a la familia no se forman los valores es difícil que los adquiramos fuera porque como todo el mundo tiende a sus intereses personales sectoriales entonces es difícil que podamos salvar esta situación creo que la siguiente pregunta que también está dirigida a la mesa tiene mucha relación con la pregunta anterior dice ¿cómo se rompe el círculo de ciudadanos no educados que eligen autoridades mal educadas que a su vez no invierten en la educación? ¿quién quiere responder? yo creo que el principal problema es el de las noticias falsas en inglés hay una expresión de fake news porque siempre hay noticias falsas pero la manera en que se multiplica eso con los medios modernos no hace retroceder primero tomar conciencia de lo que es eso adoptar una actitud individual y de qué manera se puede transmitir ese grupo mayor es decir, podemos hablar muchísimo eso es el tema es el resumen yo creo que el problema de la educación formal va a continuar porque hay intereses o hay interés mejor, disculpen de que no haya ciudadanía hay interés de que la gente no piense es para poder someterla ¿verdad? entonces en tanto no hay un cambio rascal en el sistema educativo y en eso coincido mucho con con Sergio en que se da denunciada importancia a lo tecnológico y no a las humanidades por eso porque las humanidades ayudan a pensar y en tanto el sistema siga así no vamos a poder cambiar ¿cómo romper ese ciclo? es una buena pregunta yo creo que como muchas revoluciones históricas es muy difícil encontrar dónde empezaban de dónde vienen pero yo quiero creer que va a empezar la gente por más iletrada que sea la gente en el sentido de poca lectura digamos no educada formalmente igual saben igual entienden lo que tienen que hacer por eso ya vimos algunas algunas señales por ejemplo la famosa revolución francesa fue un demandamiento popular pero por detrás había gente que pensó eso había políticos o sea es un conjunto de cosas el que se puede romper con eso se puede romper yo creo que si no vienen de los intelectuales los traves mecanos están ahí no sé qué es lo que hacen posiblemente sea cierto entonces tendría que pesar la gente misma de algún lado pero yo creo que cuando se empiece a apretar mucho la cosa esto va a tener que saltar y ya está saltando y salta la gente si los intelectuales los educadores los políticos no hacen va a venir la gente a reclamar yo quiero no sé será un desigato en mi hora pero yo quiero creer en eso el ciclo se tiene que romper y se romperá desde la gente misma desde lo que dice el pueblo tenemos más preguntas la siguiente también es para los tres panelistas ¿tiene culpa y responsabilidad la elite pensante del país en no participar más activamente en formar ciudadanía? no necesita más explicación bueno hay una cuestión sí hay una culpa ahora pero también se cierran las guías justamente hace un rato me estaba preguntando una amiga me dice ya no leo más en el diario cosas que vos escribías y le dije ya no permite Guido se fue de última más se cierran los movimientos culturales se cierran las columnas se cierran las cosas crítica de arte no hay la gente que hace arte visual no tiene crítica la gente que hace literatura no ve ninguna crítica la gente que hace teatro la gente que hace balena no existe gente que pueda hacer crítica porque la crítica necesita un medio donde hacerlo que no es precisamente las redes sociales entonces ¿quiénes son los dueños de esos medios? ellos hacen unos cálculos hacen unos cálculos yo digo Diercy una vez me escribió una carta porque yo critiqué la apertura de su canal en el diario que vi y dije cuando la tele del canal 11 se anunció que comenté en la clase la vez pasada el canal ese prometió ser un canal de documentales se abrió y tenía telenovelas y los documentales empezaban a las 12 de la noche excelentes documentales uno tiene que ser Batman vivir de noche para poder ver los documentales porque a partir de las 6 de esas novelas de novelas de novelas entonces era una mentira rarante entonces el tipo me escribió y dijo usted tiene razón señor Sergio Cáceres pero los números no me dan o sea es cuestión de dinero la cultura es lo primero que se reforma todo lo que sea pensamiento entonces no ocurre fíjense usted los suplementos futuros de la nación ahí le cortó ahora parece que tiene otra vez o sea por dónde hablar es cierto pero necesitan del medio y los medios se le cortan ahora si uno hace el baile y el caño ahí sigue hay que ser gratis no hay como hacer más en ese sentido yo también suelo decir fíjense una cantidad de gente el público yo me tenía pero si yo me ponía ahí delante a llamar neumáticos la prensa estaba aquí hace rato ¿verdad? porque es un escándalo y entonces que me disculpen los periodistas sobre todo los dueños ¿verdad? nuestra prensa es totalmente amarilla donde hay escándalos allí está y por otro lado la televisión con esos programas tan chacas tan vulgares tan groseros tan que nos van achatando totalmente una lápida una pregunta que tiene relación con lo que habían comentado los panelistas anteriormente alguien dice que el guionista italiano Simón Lenzin o Sensi no entiendo bien la letra en la Casa de la Música que está sobre Saba y Taparí dijo en octubre del 2017 que el cine es inferior a la literatura en el cine el director elige qué vamos a ver de la realidad relatada con la literatura usamos la imaginación y el cerebro y ahí está su superioridad yo le creí qué opinan ustedes yo no soy cineasta así que no soy parcial no, yo no le creo el cine es otro lenguaje hace pensar o sea la imagen cinematográfica puede decir mi cosa y puede leerse de distintas maneras es cierto que la imagen condiciona yo siempre uso el ejemplo de los personajes literarios que luego pasan al cine y yo leí por ejemplo como un señor a niño en el primer tomo y Frodo era una imagen que yo construí y el señor Saborón el señor oscuro luego viene la película y ahí ya Frodo ya era este actor ya no soy mi cosa y el Saborón era un ojo brillante cuando leí el tomo ya Saborón ya era ese y Frodo ya era siempre en eso me condicionó pero el cine al menos cierto tipo de cine el tipo de cine es muy es así pensar y es muy rico son cosas distintas se puede traspasar y se retroalimentan la literatura es cierto es anterior es un proceso digamos distinto en cuanto a lectura escritura es un proceso de imagen que ahí se está pasando pero el movimiento el cerebro está uniendo eso y me puede levantar mis cosas ahí adentro no es un plano que digamos yo creo que no sé yo no creo que sea es tan mal planteado hablar de su periodidad sin ir de la misma es un falso de llamar cierto tipo de sí cierto tipo de sí transforma yo creo que son como dijo cosas distintas pero de que la literatura nos nos ayuda mucho más a desarrollar la imaginación entonces yo estoy de acuerdo ¿verdad? sí entonces yo voy creando voy creando mis propias imágenes en el cine se dan bien claro las películas buenas pero es otra cosa no podemos comparar pero sigo insistiendo en que la literatura a mí por lo menos me ayuda mucho más a desarrollar la imaginación que les es decir voy co-creando realmente con el valor tenemos una siguiente pregunta no dice para quien es pero que habló sobre este tema era dice ante el ejemplo de Trump la manipulación de la imagen es algo bastante común en los medios para lograr ventajas sobre una postura política generalmente movida por intereses económicos como entonces se puede determinar lo cierto y lo no cierto tomando distancia en ese sentido hay ya trabajos que se hizo en otros países bien definidos como se hace hay que ver quien lo dice hay que pensar si es o no es posible a Hillary Clinton la trataba de comunista hay que pensar si una persona estaba relacionada con los círculos y así no podía ser o no podía ser comunista hay muchas estrategias incluso en Estados Unidos en Europa se enseña hay toda una clase sobre el tema de las noticias falsas se enseña a distinguir lo que es verdadero de lo que no puede ser verdadero una pedagogía muy especial que tendríamos que desarrollar aquí en Paraguay sería cierto como un perito que determina la veracidad en cierta medida de la información pericia significa conocimientos técnicos análisis no hace falta uno por lo que he podido ver porque francamente no soy mucho en los medios pero vi el caso de un profesor que hablaba con sus estudiantes y decían no era todo en cuestión no es cierto esto es cierto esto puede ser de donde salió de esta información cuál es su fuente y sí, claro todo eso exacto hay contra contra narrativas de esa narrativa falsa hay excelentes blogs si me equivoco hay uno que se llama Inf Poli Info no recuerdo muy bien pero que explica cuáles son las técnicas de concientización contra la falsificación pasamos a la siguiente pregunta dice se mencionó que la lectura debe ser una costumbre adquirida en la familia ¿qué libros recomendarían para un niño entre 6 y 8 años que recién aprende a leer y que no tenga referencia religiosa? yo no sé nada de pedagogía infantil no nunca sería nivel secundario universitario a nivel infantil no bueno yo ahora ya no estoy en en el nivel infantil verán en el nivel inicial estoy en el nivel universitario y los libros que se veían antes los cuentos maravillosos no sé si siguen atrayendo a los a los niñitos de ahora pero yo seguiría recomendando porque siempre hay contenidos yo veo los libros de cuentos de ahora no tienen contenido no tienen contenido la la vaquita dice la vaquita dice mu 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 el cabrito dice y y y que o o la ramita pesata o son libros que yo no sé no veo seguiría recomendando porque porque con esos libros los niños están y después que ven y va a pasar y que pasó ay se salvó y decir el chico está gozando está expectante y y luego goza entonces yo particularmente le fui a la y eso seguiría recomendando los libros los puertos antiguos una siguiente pregunta que es para todos los miembros de la mesa ¿cree que la inmediatez tecnológica cree que la inmediatez tecnológica incide en gran medida en el déficit de comprensión lectora de los jóvenes? depende de cómo se utilice la tecnología si se no utiliza para la manipulación sí ahora si se transmite contenido a través de esa tecnología no y si se maneja racionalmente la tecnología tampoco yo no estoy en contra de la tecnología es un apoyo es un apoyo pero hay que saber manejar si los chicos están siempre y me van a disculpar la inscripción en la pavada con la tecnología es evidente que no les va a servir pero se pueden tener textos que pueden leer y es un gran apoyo yo creo que puede ser un amigo feroz y lo está haciendo pero si se usa bien como cualquier instrumento es el concepto de tecnología que puedo usar en muchos sentidos puede ayudar generalmente se usa el sentido contrario se usa para la pavada para el detenimiento hay sobreabundancia entretenimiento en estas cuestiones en los aparatitos de celulares no se usan para otras cosas pero hay usos pedagógicos hay profesores que hacen un artículo naveguen y encuentran yo uso muchísimo hay palabras que no sé inmediatamente la gente me dice o envío por email un texto y hacen un grupo lectura ninguna tiene texto pero todos tienen celulares entonces todos bajan a su celular y leen eso dice envié un artículo de barallosa ahí en el aula acabo de mirar ahora su celular bajen y todo esto le lleno conmigo ahí el celular sirvió para leer en el aula y analizar un artículo de barallosa por ejemplo pero ciertamente que ese es un uso que se hace en el aula pero después puede llegar a ser contraproducente creo yo generalmente se usa para otra cosa no sé no sé si la comprensión lectora influirá yo no conozco estudios no estoy en eso pero cuando la época era mía ya estoy hablando como un viejo pero no había estas cosas igual mi compañero no comandía lo que leía no había celular pero igual había que meterle a ella cocorrón pero sí que se acentúa ahora sí ahora sí ahora es demasiado eso sí nos quedan unos minutos tenemos todavía dos preguntas acá hay una que dice ¿la mecanización de la pedagogía disminuye la capacidad cognitiva? la mecanización de la pedagogía dice decrece pero no está la capacidad cognitiva no entiendes la pregunta yo no soy de nuevo soy educador y menos a nivel básico y medio pero entiendo que hay programas todo depende del software hay algunos que son increíbles porque se pueden proyectar bueno los mapas por ejemplo que antes había que desplegar los mapas no tenemos mapas se pueden para enseñar geografía se pueden desplegar mapas se pueden desplegar cuadros sinópticos hay mucho que se puede hacer demostrar en tecnología no sé se puede usar para el bien o para el mal ahora ahora esos aparatos no lo entienden esa ronda electrónica ahora creo que dispensan de la necesidad de estar escribiendo con tiza se escribe pero más rápido pero lo que yo quiero preguntar es si la mecanización es emplear mecánicamente algo porque muchas veces se entrega a los docentes el ministerio entrega los materiales a los docentes para que los funcionarios de usando magia eso pueden usar durante 10 20 años no lo van cambiando no hay actividad no hay no hay una opción personal sino que ya está allí si a eso se refieren si a eso se refieren si es nocivo si alguien que levantó las manos perdón me pareció alguien que levantó las manos yo después ok ahí no hay que hacer yo creo que también a eso se refería con la mecanización quizá la parte de sorpresa la parte de creatividad de 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 sorprender a la alumna en la aula eso eso sí está muy controlado en la secundaria en la primaria quizá no necesidad en la universidad hay un poquito más de libertad de cátedra y uno puede pero hay muchos muchos sistemas cierto que si el profesor tiene un solo sistema hay mecánico es un autómata eso aburre o sea hay textos que ya tienen toda la respuesta y no le dejan mucha libertad al docente eso se convierte en un tutorial finalmente es mejor no más es un tutorial finalmente entonces hay que sacar al marco y ya quedarse como que el mes quedaba yo creo que la parte docente también es un arte es una performance y eso también en el que así que yo creo que la mecanización si se entiende de esa manera es lo que no ayuda demasiado muchas gracias muchas gracias se terminó nuestro tiempo así que queremos agradecer la presencia de los panelistas y la de todos ustedes una plaza muy activa tuvimos muchas preguntas y quedan invitados para el receso y luego para la siguiente muchas gracias aplausos